Bien, vamos con un ejemplo más de concatenación en teléfonos móviles y aquí en este caso la solución es un poco más interesante. ¿Por qué? Porque el problema indica agregar lo que es la característica internacional al móvil. Entonces yo le voy a tener que agregar este doble cero, cinco, nueve, ocho y un cero más. Entonces, de la misma manera que hicimos en el ejemplo anterior, uno hace la columna móvil, lo que habíamos hecho era trabajar con la función concatenar. Vamos a funciones, elegimos concatenar. La pueden encontrar en texto o la pueden encontrar en todo. Yo la voy a buscar en texto. Incluso la tengo entre las utilizadas recientemente, si ya la usaron. Voy a dar a aceptar. Y bueno, mi texto 1 en este caso va a ser un cero. 0, 0, 5, 9, 8, 0 y mi texto 2 va a ser el dato. Lo que está en este caso en la celda D2. Bien, ¿qué pasa? Cuando uno se fija en la solución, esto no está funcionando. Vieron que no le está colocando los dos ceros adelante. Entonces vamos a ir cambiando algunas cosas. Miren, voy a poner al principio un cero. Como segundo elemento, otro cero. Bien, como tercer elemento, el 5, 9, 8 y el cero. Y como último elemento, ahí sí voy a ponerle dos. Entonces, ahora sí estamos obteniendo el formato que deseamos. Bien, le voy a dar a aceptar. Y ahí automáticamente queda pronto nuestro resultado. Después es expandir la fórmula y ya están los móviles con el formato que estábamos deseando. Vieron que no era complicado de simplemente utilizar algún campito más de concatenación.